tengo sueño hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén teniendo un día súper cool y súper colorido y súper creativo como siempre les digo amigos para este vídeo decidí hacer el tres palabras con dibujo que lo vi en un canal de youtube de arte y ahora es que me gustó demasiado así que me dio la gran idea de hacerlo en mi canal así que vamos a hacerlo aquí tengo las palabras en este frasco son 32 palabras aunque ustedes no crean porque de verdad no parece que hay 32 palabras pero si yo las compré y hay 32 palabras así que estas palabras ustedes me las pusieron en un instante stories que yo les puse la pestaña de las preguntas y ustedes ponían las palabras ahí entonces todas las palabras que están aquí ustedes las pusieron en instagram así que si sale una palabra que tú sabes que tú pusiste alégrate así que vamos a empezar sacando una palabra ok la primera palabra es estrés estrés miren esta es la primera palabra estrés esperen salieron dos ok la segunda palabra es noche oh my goodness noche y por último la última palabra y tercera palabra es espere que no sale luna wow noche y luna eso está súper cool miren ok no sé qué se me va a ocurrir con noche y luna y estrés porque la noche y la luna está súper cool o sea obviamente la noche las puedo hacer algo fácilmente pero no sé cómo voy a incorporar el estrés con la noche y la luna de verdad que no sé así que voy a ver qué se me ocurre así que vamos a empezar con este vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que ustedes también lo intenten. Y antes de irme me gustaría felicitarlos. Me gustaría agradecerles por tanto. Porque en el video anterior ustedes quedaron locos con ese video. Y esas personas hicieron el reto. Porque yo aparte del video que reté a Shayna Art en Instagram. Los reté a todos ustedes. A todas las personas que me siguen. A todos los artistas. A todos mis artistas. Por decirlo así. A que también hicieran ese reto. Y la verdad es que yo quedé impresionado. Porque ese mismo día que yo puse el reto. Hacer el dibujo color rojo. Y yo quedé como que. Wow. Si si lo quieren hacer. Si si les gustó el reto. Si quedé. O sea yo quedé como que. Y hoy en día. Ya hay muchas. Y algunas personas que terminaron con el color negro. Ya muchas personas terminaron con el reto. Y la verdad es que estoy muy feliz. Estoy muy contento. Los quiero felicitar. Porque ustedes lo han logrado. Muchos ya han terminado. Y muchos ya están por terminar. Y muchos han hecho unos dibujos increíbles. Y pues. Muchísimas gracias por todo. Y muchísimas gracias por hacer el reto. Porque significa mucho para mí. Espero que también ustedes reten a sus personas. A hacer el reto. Ya. Eso fue todo por hoy. Me gustaría muchísimo que se suscribieran. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que se suspa a su nuevo video. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.